Por fin ha llegado a su votación en el primer debate el proyecto para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados. Es un proyecto que por medio de beneficios tributarios pretende atraer este tipo de personas a que vengan por un tiempo a vivir en nuestro país. Justo esta es la política que tenemos que llevar para generar una reactivación económica en nuestro país. Bajar cargas sociales, bajar cargas impositivas para hacer nuevamente nuestro país rentable. No solamente para los inversionistas sino también para el capital costarricense que tenga posibilidades de crecer. Para que todos podamos tener más trabajo, más oportunidades de emprendimiento y que todos los costarricenses puedan tener la comida en su mesa.